Es un proyecto muy bonito, yo en Madrid conocí a alguien que después de un accidente empezó a jugar a fútbol y está contento de volver a jugar. Estas cosas son las cosas bonitas en fútbol y yo quiero felicitar a Fernando por su percebencia, es muy valiente y estoy muy contento de estar aquí. A més, aquesta idea partísca de la comunitat valenciana i en concret també lligada a la ciutat de València i al València Club de Futbol, a mi me pareix que ens torna a situar on fa uns anys que volem estar. Que es en eixa política que fa que la societat cada volta siga més inclusiva. Un día bajaba del tren y la verdad es que era tarde ya y no había casi nadie en esta esplanada. Y vi la esplanada y yo digo, es que veía, veía en ese momento un cámpito de fútbol montado con los chavales jugando con una superficie totalmente lisa que facilita el desarrollo del manejo de la silla de ruedas. Y dije, hay que hacerlo aquí. Hay personas que tienen ilusión de jugar a fútbol y hasta el momento no lo podían hacer. Y ahora gracias a un dispositivo que se ha ideado aquí en Valencia y que se ha desarrollado aquí en Valencia, pues el Valencia Club de Futbol tiene la primera escuela a nivel mundial de fútbol en silla rueda. Ha sido una satisfacción muy bonita y muy emotiva. Vamos con el escudo del Valencia, todo a través de Fernando Giner, de la Asociación de Futbolistas del Valencia. Y que venga el presidente del primer equipo a ver esta nueva modalidad, pues a nosotros como que la verdad es que nos gusta mucho. Somos aficionados del Valencia y que venga el presidente de nuestro equipo, de nuestro club de fútbol, la verdad es que es muy emotivo. Tenemos que hacerlo ver, que lo vea la gente, que sepa lo que es esto. Tenemos que intentar que esto llegue muy lejos, cuanto más lejos mejor. Poder llegar a hacer una liga nacional en España e incluso llegar a unas paraolimpiadas con la selección española. ¡Suscríbete al canal!